Música Viste que está todo este tema de la eutanasia de fondo a la sociedad y la medicina tiene una palabra especial sobre esto obviamente y la eutanasia parece que está en contra o la vereda en frente de los cuidados paliativos ¿Es así? ¿Qué es lo que tienen los cuidados paliativos? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que nos aporta como sociedad, como personas? Totalmente, la comunidad médica está directamente involucrada en el tema de la eutanasia Primero me gustaría compartir con ustedes cuál es la definición o qué engloba los cuidados paliativos Los cuidados paliativos son la atención integral de una persona que se diagnostica una enfermedad crónica y por lo tanto al ser crónica es una enfermedad que es incurable y que va a tener que atravesar un proceso de aceptación de su enfermedad, de los tratamientos si es que existen tratamientos para esa enfermedad, de respuestas y tiempos en que no va a haber respuestas o que va a haber respuestas que no son tan buenas y las enfermedades van a progresar que van a limitar en determinado momento la calidad de vida y también en algún momento se va a llegar al proceso de agonía y muerte natural como la vamos a llevar absolutamente todos Cuidados paliativos propone una atención integral en donde se toma en cuenta todas las dimensiones del ser humano Lamentablemente los médicos y generalmente todo el personal de salud sale desde sus facultades atendiendo específicamente el tema físico que es a lo que estamos más abocados y de donde nos salimos preparados de nuestras casas de estudio es al tema orgánico pero la persona no es un órgano la persona tiene más dimensiones la dimensión social, la dimensión psicológica, la dimensión espiritual, la dimensión emocional yo siempre digo cuando en mi caso que yo soy oncóloga y soy paliativista cuando un paciente viene a mí con el diagnóstico de un cáncer yo no trato un cáncer, trato una enfermedad que está en una persona y esa persona tiene una historia y esa persona que tiene una historia tiene una familia Los cuidados paliativos a diferencia de otras especialidades médicas no solamente atienden al paciente sino que ven al binomio paciente-familia o paciente-cuidador lamentablemente hay muchas personas que no tienen familia, que están solitos hay personas que lamentablemente cuando llega la enfermedad la familia no está a veces por razones muy justificadas como puede ser la laboral el estar distanciados físicamente porque viven en otros países o viven dentro del territorio uruguayo pero en otros departamentos no pueden hacerse cargo de esa persona y no la pueden acompañar por eso nosotros hablamos de familia y o cuidadores principales entonces cuidados paliativos atiende al paciente pero también a su entorno familiar apoyándolos desde el punto de vista físico por supuesto desde el punto de vista social, psicológico, emocional y espiritual por eso actuamos en equipo, equipos multidisciplinarios que están integrados por distintos especialistas no solamente psicólogo, enfermería, médico, asistente social sino también ayudantes espirituales, terapeutas ocupacionales, fisioterapia, fonaudiología un sinfín de especializaciones dentro de la medicina que tienen que ver con lo social, con lo psicológico para darle mayor calidad de vida a esa persona que está atravesando ese momento que es muy difícil pero que estamos preparados para ayudarlo a afrontar ese momento Alejandra, entonces lo que vos me decís que concuerdo es que la persona en toda su integridad humana es un componente de cosas, de dimensiones totalmente la eutanasia entra derecho contra la vida humana sin embargo los cuidados paliativos ayudan a la dignidad y a la persona, no solo en el acompañamiento a la persona que está enferma sino en la familia en la aceptación del proceso ¿cómo hablamos de procesos en estos tiempos? en los cuidados paliativos sin duda que sí nosotros acompañamos todo el proceso de la enfermedad muchas veces se asocian los cuidados paliativos lamentablemente por un tema de ignorancia del propio sistema de salud de los integrantes del sistema de salud como de la sociedad en general para aquellos pacientes que están muriendo se asocia cuidados paliativos al paciente agónico que le queda pocos días pocas semanas de vida y los cuidados paliativos si bien se iniciaron en esa etapa se iniciaron en el Reino Unido con Cicely Sanders médica, asistente social y enfermera en pacientes oncológicos que ella veía que transitaban solos la agonía cuidados paliativos hoy en día su definición abarca a los pacientes que desde el primer momento se les diagnostica una enfermedad crónica o sea desde el primer momento para acompañar en todo el proceso de la enfermedad ¿cuál es la diferencia con el punto de vista de la eutanasia? dentro de los principios de los cuidados paliativos está el que vamos a acompañar en ese paciente a ese paciente y a esa familia de manera integral incluso acompañamos también es nuestro deber acompañar a la familia en el transitar del duelo o sea que fallecido el paciente nuestro trabajo no termina continúa en el asesoramiento en el duelo a esa familia y otro de los principios de los cuidados paliativos es que no se alarga la vida de nadie a expensas de un empecinamiento terapéutico pero tampoco se acorta la vida de nadie la muerte llega de una manera natural hoy que tanto se habla de ampliación de derechos la muerte no es un derecho la muerte la tenemos garantizados todos o sea ese no es un problema ¿no? lo que nos tiene que garantizar en todo caso el estado es poder vivir y poder tener calidad de vida y poder tener acceso a todos los servicios de salud acceso que lamentablemente hoy en día en nuestro país si bien ha mejorado en los últimos años y eso es una realidad cuidados paliativos de calidad llega al 50% de la población uruguaya ¿se puede hablar de eutanasia y cuidados paliativos como dos referencias dos caminos? ¿se pueden hacer las dos opciones o hay que separarlos? a ver de hecho existen en otros países países que tienen leyes de cuidados paliativos buenas unidades de cuidados paliativos y en donde está legalizado tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido como coexistir pueden coexistir eso se da de hecho técnicamente pueden coexistir pero dentro de los principios de los cuidados paliativos la eutanasia esto es una posición personal como paliativista no no podemos estar de acuerdo porque sabemos que existen un montón de medidas físicas psicológicas emocionales espirituales que nosotros podemos acompañar a ese paciente para que no solicite la eutanasia y de hecho la mayoría de los pacientes que nosotros nos envían a consulta muchos de esos pacientes para darles un porcentaje en un 70 80% de los pacientes se plantea no el tema de la eutanasia pero si se plantea yo no quiero seguir viviendo así y eso lo tenemos y lo conversamos pero el no querer vivir así es no quiero ser una carga para mi familia no quiero ser una carga económica social afectiva para mi familia no quiero convivir con dolor no quiero seguir viviendo con falta de aire no quiero sentirme indigno ahora lo que nos tenemos que preocupar como sociedad y sobre todo el Estado y sus legisladores es que una persona no llegue a sentirse indigno por el solo hecho de estar enfermo que se sientan acompañados la dignidad no la tenemos que perder nunca y ese acceso a tener una buena calidad de atención tiene que ser universal y tiene que ser de calidad por eso creo que el Estado se tendría que preocupar de eso y no de dar una salida fácil y que en definitiva termina violando y vulnerando a las personas que están más frágiles que son aquellas personas que están enfermas que están solas o que no tienen la posibilidad de acceder a servicios de salud que tengan cuidados paliativos ¿crees que debería haber una mayor amplitud de lo que es comunicativo los cuidados paliativos para poder tener esta unidad más optimista y saber realmente? sin duda existe una gran ignorancia de los cuidados paliativos en la sociedad general y específicamente en quienes tienen en sus manos el poder aprobar leyes en nuestro país en forma personal a través de yo integro una agrupación que es Prudencia Uruguay en la que estamos trabajando hace dos años que es una agrupación que es apartidaria que está integrada por integrantes de todos los partidos políticos profesiones distintas religiones muy participativa en donde hemos trabajado desde ese punto de vista de que sepan que son los cuidados paliativos y se defina bien que es la eutanasia y la sorpresa que nos llevamos fue ver junto con esta agrupación como con charlas que hemos tenido a raíz de apuntar la ley de cuidados paliativos que ya recibió media sanción en Cámara de Diputados fue aprobada en la Cámara de Diputados y ahora pasó a ser tratada por la Cámara de Senadores pasa esperemos pronto a ser tratado por ellos la definición no sabían que son los cuidados paliativos confundían los cuidados paliativos con el cuidado específicamente del final de vida pensaban que la sedación es lo mismo que la eutanasia entonces en realidad si quienes van a levantar la mano para aprobar una ley que nos va a involucrar a toda la población uruguaya y va a tener consecuencias para la descendencia eso no nos va a afectar ahora nos va a afectar en los años y no tenemos que olvidarnos de la realidad que viven otros países en donde la eutanasia hoy es ley y que como ustedes saben existe algo que se llama la pendiente resbaladiza en que algo que se considera un derecho para uno después se termina desvirtuando y hoy en día gente que en Países Bajos por ejemplo que es en donde primero se legalizó la eutanasia y en otros el suicidio médicamente asistido hoy en día dicen que fue un gran error haber aprobado esa ley porque hoy no está limitada a lo que la ley decía sino que se amplió y de una forma desproporcionada Alejandra ha sido un gusto muchas gracias muchísimas gracias a ustedes por la invitación a la invitación de la invitación de la invitación